¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que vino a ver porque quiero saber esta noche pronto gente vindo a ver a Marcos bien 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 por Dios que ya va soy malo Juan del Mariano ¡Epa! yo también tengo una opinión para ti ¡Ele Amar! yo quiero saber cuánta gente vino a ver ¡Ele Amar! yo creo que nada más este güey y este pinche marano este pinche marano ¿cuánta gente vino a ver ¡Ele Amar! 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 para ti y 50 para mí entonces hay que demostrarle al público que esta noche te voy a romper tu puta madre felicidades por eso que me hiciste y que te quede grabado aquí en tu pinche cabecita que aquí te ves la casa y por mi gente se me derrita eso digo que es el número uno y vamos a ver el segundo es la primera venida Magnet 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 ¡Gracias! 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 ¡Woohoo! ¡Opale! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, ho, ho! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Woohoo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Sí se vuelve! ¡Suscríbete! 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 ¡ Raisa, ahí! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Ven a ver! 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 ¡Gracias! ¡Ah, cabrón! ¡Avalendio! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡A volar, a volar! ¡A volar! ¡Fragmente, ¡fragmente! ¡Eso! ¡Fragmente, ¡fragmente! 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 van a ver los ojos entonces lucha si lo sacaron en culero eso si lo sacaron en culero 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 y a este público se le traje un respeto se merece que tu y yo nos jugamos Máscara ¡Contra máscara! Bien, 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 bien. Me encanta y me gustan los retos. Pero antes de que eso suceda, esta boda de Férez Juan Reabranía. Pichita de verdad, por favor, sobre la verdadera raza Nistega. ¡Aquí está! ¡Ahí está el público! ¡Ahí está el público! ¡Todos ustedes! ¡Toda la noche estudió! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No lo tienen porque conozcan los besos culeros! ¡Culero! 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 ¡Culero!